¿Qué? Ay... Ay... Maestito. Ay... Hola. Hola. Eh... ¿Quieres bailar? Ay, no sé, me da no sé qué, pero es que... Mira, yo bueno ya, bueno ya, pero al medio, al medio. Ya, ¿vale? Seguimos esto. Ya, ya puedo. Vamos, corriendo, vamos, corriendo. ¡Ah, está bonito! ¡Ah, vamos, vamos, vamos! ¿Estáis listos? Sí, sí, sí. ¡Pam! Tum. Sí, sí. Tum. Tum! ¡Ah, me encanta, me encanta! ¡��이, alto! ¡AUH! ¡技 bat! ¡tem! ¡americ! ¡URGETA! ¡GODETE!!! ¡KORuite! ¡REieren! Me tenés que girar, fútbol, ayúdame, yo te voy a pisar tan lujo. ¿Sabes qué pesaron los lentos, te parece, si bailamos? Ya te entendí, te entendí, mi caroño, se me detallé, ¿no? Levántame tú, ayúdame, pues. Lento. Un, dos, tres, siete. Yo hace muchísimo tiempo que no veía una mujer que tuviera tanto vigor y que bailara con tanto ritmo como tú. Y eso hace dos años que no lo hago, ¿ah? Hace dos años que no bailas. Ay, no, bailar, ¿cómo desde que salí el poli? Oye, ¿te podría pedir un favor? ¿No? ¿Es posible que te bajes de mis zapatos? Que tengo dedos acalambulados. Yo no sé si estás tratando de tirarte al dulce o tal vez estás tratando de robarme la billetera. Ay, perdón, es la costumbre. Estoy un poco... Tú me quedas re bien. ¿Te puedo hacer una proposición, una propuesta? Ay, cuidado, ¿ah? Que no soy una mujer fácil, ¿ah? Pero, por esta vez, ya, bueno, ¿ya dónde vamos? No, 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 acá, 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 acá mismo. Para mí es un poco difícil, ¿no? ¿Te puedo enseñar a bailar? Tito, Tito, ¡tito, pues, Tito! ¿Por qué? Es que, ¿sabís qué? Una foca, parecí todo el día. Chao, ven, siéntate acá, siéntate acá. Ven, que lo va contigo. Ay, esa cara. Te apuesto que venís con hambre. Ojalá, oye, porque te pedí una pizza. Si crees que voy a tropezar dos veces con la misma piedra, te equivocas, Kena. Kena, aliméntame o úsame de alimento. Pero lo único que quiero es ser parte de la cadena alimenticia. No, 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 no. Cambia el tema, leemos de otra cosa. Ya sé, Tito se me ocurrió. ¿Por qué no salimos a bailar, ah? Como cuando nos conocimos, ah, oh, 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 oh. Ay, qué bien, ah. Eso fue después de cinco piscolas y una apuesta que perdí. Keto, es que te morí. Te morí, te morí. Es como estoy bailando. Es impresionante, es impresionante. Ah, si no vas, te lo vas a perder, ¿ah? Prefiero perdérmelo. Uff, te siento la mala vibra, es que tu onda me tira mala onda. Fuera, fuera, buchile. Uno de las horas vea lo mismo. ¿Está hablando tan bien? Mira. Me voy a pelar. Esa reposito. Ay, no lo puedo creer. Justo cuando estás durmiendo. Tito Larraín. Creo que deberías saber que tu señora está saliendo con mi pololo. Escuche mal, no sé. Escuche mal. ¿Que tu pololo está saliendo con mi señora? Exactamente. ¿Tu pololo? Sí, mi pololo. ¿Tú sabés que tú eres hombre o no? Sí. ¿Y él sabe que tú eres hombre? Sí. ¿Entonces somos tres los que nos vamos a tocar a mi señora? ¿Cuál es el problema? El problema es Ramón. Él, antes de mí, salió con una mujer. ¿Y qué tiene eso de raro? Yo, antes de la quena, salí con una mujer. Yo estoy hablando en serio. Esto es serio. Él ha salido los martes y los jueves. Y yo ayer decidí seguirlo y lo vi con ella. Estaban riéndose, estaban bailando, lo estaban pasando felices. Yo no entiendo. ¿Qué le hice yo para que él me tratara de esta manera? ¿Ah? No entiendo. A ver, campeón. Paremos. Un segundo, paremos. Algo le tiene que estar faltando a tu hombre. Pensemos un poco. Espérate. ¿Pero acaso yo no soy suficiente? Mira, yo le he dado de todo. Yo, mira, le he dado mi alma. Le he dado mi cuerpo. No, no sigáis, no sigáis. Si no, vamos a topar fondo ahí. Van a aparecer cosas que... Paremos ahí. A ver, si tú fueras la quena... Eh... Yo te pediría... ¿Tú le cocinas ahí? Pero por supuesto, yo... Yo le cocino todos los días y sin falta. Mi mamita siempre dijo, para conquistar un hombre hay que conquistarlo por el estómago. Y yo si algo hago bien es cocinar. ¿Y como qué le cocina ahí? De todo. Por ejemplo, hoy día comimos un rico filete a lo pobre. ¿Con papas fritas? Como tiene que ser. O sea, con un lomo o un filete, dos huevos fritos, una cebollita jugada. Fugosita, fritita, rica. ¿Y algo más comieron? Bueno, también hice una ensalada de apio con palta, con un aliño al estragón. Y de postre, le hice unos panqueques rellenos con manjar. Claro que... No se los quiso comer porque estaba un poquito lleno. Pero si los panqueques no se pueden hacer en la casa. La quena me dijo que dañaba la capa de ozono. No, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, pero... Pero en mi casa todo lo que se come lo hago yo. No lo puedo creer. ¿Sabes qué? Yo creo que todo es mi culpa, ¿cachai? Porque a Ramón le gusta la ciudad, le gusta salir de noche. En cambio a mí, me gusta quedarme en mi casa, comer buena comida, tomarme una buena cerveza, ver un buen partido de fútbol por la tele, ¿me entendí? Casado con hijos. Lo que nos faltaba.